Humores de un pasado Cadencias que en su alma guardan los guitarreros Domingo de pata y tierra junto a mis abuelos Muy buenas tardes, damos inicio a un nuevo programa de Espíritu de mi tierra Programa número 965 Y por supuesto saludamos a ustedes, amigas y amigos televidentes Que nos ven a través de la pantalla de Canal 14 Teleimagen Codificada Canal 2 Cable Norte Video Y a todos aquellos que nos siguen por nuestro canal de Youtube Espíritu de mi tierra Y bien, seguimos, continuamos esta modalidad semi vacaciones En la que les estaremos mostrando bloques de distintos programas Que sucedieron en el transcurso del año Esto va a ser todo lo que resta, hasta lo que resta de febrero En marzo vamos a comenzar con esta nueva etapa Mostrándoles el nuevo material que recogimos En estos días, en distintos festivales, en distintos lugares Donde tendremos la oportunidad de andar Y bien, este programa lo estarán viendo seguramente Cuando el Festival de la Salamanca ya esté ahí explotando En sábado 4 vendría a ser el Festival de la Salamanca Ya espero que lo estén disfrutando Estén asistiendo y apoyando a nuestros artistas del folclore Que estarán presentes sobre el escenario Jacinto Piedra, por supuesto Así que espero verlos por ahí Nosotros vamos a andar con las cámaras de espíritus en el festival Así que espero que acompañen este importante espacio Para nuestros artistas Y bien, ahora, como les decía Estos programas, les mostramos bloques de programas que ya emitimos En este caso, en el primer bloque del programa de hoy Vamos a ver del programa número 948 A Dani Carabajal cuando estuvo presente en el Carabajalazo En agosto pasado del año pasado Y los zones santiagueños que estuvieron en los festejos De un nuevo aniversario de la ciudad de la banda Mi abuelo santiagueño, un mandolín tení Mi abuelo santiagueño, un mandolín tení Tocaba bajo el tala cuando la tarde caía Me sentaba a la oración, a la oración para escuchar Atorzalo hacia cantar con su ser y desnumento Mi abuelo santiagueño, un mandolín tení Lo acompañaba entre el pimposado, arriba de un vinal Le callaba el canto del coyullo para escucharlo Mi corazón retoza de leer y al recordarlo Poemio y guitarrero no conoce al descanso Poemio y guitarrero no conoce al descanso Su alma limpia y pura su corazón un revan Con melodía centro del patio que el tanto adoró Florecieron las canciones que le llegaron al alma Mi abuelo santiagueño, un mandolín tení Rosario Carabajal, quisiera verte regresar Yo con él sabía tocar pa' cuenta la florecía Y al mandolín lo guardo como un recuerdo querido Me voy solo con mi suerte La llevaré en mi recuerdo Bailando una vieja samba yo le entregaba mis sueños El sol quemaba en la tarde, siluetas que parecían Fantasmas amarillentos llenos de tierra o de vida Y yo rendido a sus ojos sintiendo que me querían Perfume de carnaval ya nunca me dio vida Su piel llevaba el aroma de flor y pierna mojada Pero yo recuerdo que siempre los guardo dentro del alma Hay tiempos tan bien quedado Donde he perdido mi sueño Quien sabe si ella se acuerda De un viejo mes de febrero Y de aquel baile en el campo Y de mi amor verdadero No quise decirle nada Lame en silencio esa tarde Y sobre sus trenza negra Dejé mis coplas sentidas Me fui llevando sus ojos Un miércoles de ceniza a la vuelta Ay, perfume de carnaval Ya nunca me dio vida Su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada Bellos recuerdos que siempre Los guardo dentro del alma Muchas gracias Muy buena noche Muchas gracias El aplauso viene en alto Para Dani Canabajal y su invitado Jorge Leguizamón, el mono En el marco de los festejos De nuestra querida ciudad de la banda Estuvimos en la plaza Mauricio Rojas El jueves 15 Estuvimos compartiendo con distintos amigos Entre ellos los encontramos A los queridos Los zones santiagueños Con ellos estuvimos charlando Y también tomamos estas imágenes De su presentación en vivo Estrellita de fulgores Alumbra como lucero Despertando los colores En Santiago del deseo Sabor a mate cocido Tu patio viejo de tierra Unos se van al trabajo Otros rumbean a la escuela Sabor a mate cocido Promediando la mañana El mantel está de fiesta Y una guitarra nos llama Después de la sobremesa Nos alumbraste el camino Con la luz del horizonte Y recordamos con cariño Juntos de tu monte Matecitos por las tardes Tan casero de mi mamá Tan ganas de hacer un viaje A ese tiempo de mi parcial Juntando vainas doradas De fondo los pajaritos Sacamos capresa afuera Y se está poniendo fresquito Noches hermosas Noches hermosas Recuerdo De lunas enamoradas Historias junto a un brasero Y motivo de remembranza Nos alumbraste el camino Con la luz del horizonte Y recordamos con cariño Con los ricos de tu monte Bueno amigos Aquí estamos en los festejos De la ciudad de la banda Y nos encontramos con los amigos De Sones Santiago ¿Cómo andan? De visita por Santiago Porque ya están instalados En Buenos Aires Sí, sí Bueno Muchas gracias por este espacio Así es un viaje fugaz Hemos venido aquí Compartimos nuestra música Al aniversario De nuestra querida Ciudad de la banda Mostrando un poco La propuesta De los Sones Santiago Y también un par De canciones nuevas Que se vienen Para el nuevo disco Un nuevo disco ¿Qué tal? ¿Cómo lo están preparando? ¿Cuántas canciones Va a constar? Y es un Un disco Un disco Es un hijo Creo que yo Se cierra en etapas De una artista Con un disco Es una etapa hermosa De aprendizaje De nuevas vivencias Nuevos sentimientos De nosotros dos Es un disco Que tiene 12 canciones La mayoría Quizá Te diría un 90% De composición propia Inédita sí Pero la mayoría En composición propia Es un disco Que no tiene Nombre todavía O no se lo vamos A decir aún Pero por supuesto Bueno Aquí vamos a mostrar En el marco De los 110 Años de la ciudad De la banda Gracias por la invitación La convocatoria Y bueno Estamos desplegando Un show Con músicos Musicazos Santiago Todos Y bandenos Por supuesto No pueden faltar Y bueno Aquí como vos decías Un viajecito fugaz Haciéndole honor A espíritu de mi tierra Para todos lados Bueno Así estamos Aquí estoy Frente a ti Dulce amor Y no sé Qué decir De verdad Sin palabras Me quedo otra vez Sin saber Cuál es la realidad Sin palabras Sin palabras Me quedo otra vez Sin saber Cuál es la realidad Aquí estoy Para hablar De un amor Que una vez Que una vez Nos uniera Que no sé Que no sé Si es mejor Recordar Un pasado Que no volverá Dulce amor De verdad Nunca más Un pasado Que no volverá Dulce amor De verdad Nunca más Por saber Finalmente Qué hacer Frente a ti Nuevamente Aquí estoy Todo Todo un mundo De felicidad Por capricho Perdimos Los dos Todo un mundo De felicidad Por capricho Perdimos Los dos Si pudiera Que el tiempo Vuelva Toda mi alma Te voy a entregar Te voy a entregar Paraíso Paraíso De dicha Y placer Nuestro nido Por siempre Será Paraíso De dicha Nuestro nido Nuestro nido Nuestro nido Por siempre Será Tanto tiempo Pasó Sin vernos Más Que no sé Si es mejor Recordar Un pasado Que no volverá Dulce amor De verdad Nunca más Un pasado Que no volverá Dulce amor De verdad Nunca más No volverá 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 Bueno, qué lindo tenerlos Ah, y el disco este ¿Cómo lo van a lanzar? ¿Por las plataformas digitales? ¿O va a salir En forma física también? No, va a salir Por plataformas digitales Hemos firmado Con un sello internacional Hace poquito tiempo Que se llama Symphony Vamos a lanzarlo por ahí Así que bueno Invitamos a toda la gente A seguirnos en las redes Que ahí vamos a ir Comentando las novedades Y dentro de poquito Ya faltan poquitos días Para sacar las nuevas canciones Bueno, muchos éxitos chicos Y bueno Nuevamente les comento Que es una alegría muy grande Encontrarlos, ¿no? Un placer Muchas gracias A ver Cántame una chacarera Que despavile mis alas Que me aliviane las penas Y me rasguñe hasta el alma Que me pareen las vueltas Y al encontrar su mirada Me enamore en la pollera Del ángel que me acompaña Esa Que el bombo se gana legua Perdóname la guitarra Que yo haré enchaquear las yemas Y alentaré con las palmas Que apuntame una chacarera Que empuje como los vientos Que debaté por varela Y me alegre en los recuerdos A ver Cántame una chacarera Sencilla y con sentimiento Con el sabor a mi tierra Cuando el sol viene saliendo Prende fuego a mis venas Canta una copla de adentro Del resfondo de la siesta De Santiago del Estero Dale igual a la guitarra Complea sin perder más tiempo Que la chacarera Para el bailarín suje en medio Cantame una chacarera Que empuje como los vientos Que debaté por varela Y alegre en los recuerdos Espíritus que resumen En la voz de mi tierra Y ya estamos en el segundo bloque Del programa de hoy Este es el bloque que Nos tomamos unos minutos al inicio Para saludar a los cumpleaños De la semana Y les repito nuevamente Que si ustedes nos estuvieron Mandando mensajes Para que los saludemos Por sus cumpleaños Lamentablemente no los vamos A poder decir Porque el programa está grabado Con bastante anterioridad Así que estamos leyendo Y saludando a los cumpleaños Que tenemos agendado Y bien El lunes 30 Cumplió años La querida amiga Pato Herrera Patricia Herrera De Soles y Lunas También mi primo Juan Pablo Bravo Y Mónica Orieta El martes 31 El querido Walter Carabajal De los Carabajal El jueves 2 Diego García El bailarín diferente También mi querido primo Diego Suárez Armandito Santillán Y Toto Cabrera El viernes 3 Dani Cáceres De Dakar Claudio Pecorini De allá De Colonia Alpina Claudio Le mandamos un fuerte abrazo También Octavio Muratore Y Ricardo Gorocito De la Ciudad de Ceres Que no se pierde un programa De espíritus Y le avisamos Le contamos Él siempre nos escribe Pidiendo Algunos temas De Don Argañaraz Lo vamos a poder complacer Ahora a partir de marzo Cuando les mostremos Un nuevo material Porque tuvimos La oportunidad De encontrar Los amigos De Don Argañaraz En el Festival De La Chacarera Y bien Ahora Del programa 943 Vamos a ver A Néstor Garnica Y a Horacio Banegas Y luego Para cerrar el programa El último Vamos a ver El último bloque Del programa Número 925 Este bloque Que le dedicamos A La Chacarera En la que apoyamos A La Chacarera Como Patrimonio Cultural Inmaterial De la Humanidad Vamos a ver El mensaje Que nos había dejado En ese programa Roxana Carabajal Y bien Yo me despido Y los dejo Con mucho más Espíritus de mi tierra Me toca el turno A Don Agustín Carabajal Uno de los creadores Del conjunto Vocal Los Carabajal Y de Leocadio Del Carmen Torres Esta Chacarera También Que le pertenece A Leocadio Que es uno de los Fundadores De los Manceros Santiago Pequeños La Chacarera Le llama La Parecida Y suena de esta manera A ver muchachos Ahí va La Chacarera 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 Se Alegrana Se alegran cuando suena una guitarra Los paisanos se acomodan Pues andan buscando cauca Cantando esta Chacarera Golpeando un bombo legüero Se me hace que estoy de fiesta El Santiago del Estero ¡Jáu! Arrímate a mi desvelo, que yo te sigo esperando Quiero ir firme en mi camino, no lo tengas engañando Y si tengo alguna pena, son las cuerdas quejumbrosas Pero qué alegre es que suena, si canto a mi buena goza Churita Cuando agarró la guitarra para cantar chacareras Mocito enamorado, sale a buscar compañera Cantando esta chacarera, golpeando un poco le vuelo Se me hace que estoy de fiesta en Santiago del Estero Un amor me está esperando en Santiago del Estero Llegando despacito antes que salga el lucero Saludan las campanas y los gallos mañaneros La misa está llamando los que detienen su sueño Florcita de que Lucisa despiertan si estás dormidas Soy el canto de este pueblo que ofrezco toda mi vida Un amor me está esperando en Santiago del Estero Llegando despacito antes que salga el lucero Un amor me está esperando en Santiago del Estero Mi niña Niña de los ojos manso, la ausencia ha sido tan larga Estoy de vuelta de nuevo con muchas ansias de amarla Quisiera ser el retoño del árbol de sus amores Quedarme en sus regazos entre sus ramas de flores Quedarme junto al camino que va de su casa al pueblo Por donde pasa la luna dejando un gran compañero Un amor me está esperando en Santiago del Estero Llegando despacito antes que salga el lucero Vivimos una noche espectacular ese domingo 15 Un lleno total tuvo el Club Ciclista Olímpico Donde tuvo lugar la fiesta del violinero Y bueno, ahora otro artista que estuvo delitando al público presente con su música Haciendo bailar, cantar, saltar también con su pobo sacero Fue el querido Horacio Banega Y esto fue parte de su show Para cantar en Santiago del Estero Fue el querido Horacio Banega 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 Y santa y canta por dentro como la lluvia por fuera La noche canta y convierte a su patra no ser estrella Pero cuando canta el pueblo musicaliza mi pena Yo nunca miro la rosa por su color de quimera La miro porque ella tiene la sangre menos que suena Porque en su bajo florece la mano del que la siembra Si el canto no se levanta como la olea del fuego Si no libera la pena de los que están en la tierra De nada sirve que suene la voz de la chacarera Así como canta el río cuando la noche los ciega Y sin mirar su camino sigo sin rumbo de tierra Yo le canto a los que vienen caminando por la tierra En su corazón de pueblo la vida en su freca Con el perfil de su don o las esperanzas marchitas Por eso canto a las cosas que me va dando la vida A los chanitos de barro poniendo lunas perdidas Alraya con sus espinas y al hombre con sus esquinas Y el canto no se levanta como la olea del fuego Si no libera la pena de los que están en la tierra De nada sirve que suene la voz de la chacarera ¡Gracias! La magia que por tus ojos sus manos desobrillaban La magia que por tus ojos sus manos desobrillaban Manejas donde el recuerdo con sus ocas amarillas Estampadas por tus años primaverales hechizas Estampadas por tus años primaverales hechizas En su corazón de tus ojos sus manos desobrillaban Pedazo diario del tiempo que tantas veces buscamos Dorada ilusión del alma, enciéndese en tu mirada Así es Que tienen los sentimientos, que asoman dentro del alma Paisajes Las aves de tus mañanas Paisajes donde despiertan Las aves de tus mañanas Conte el verso sin nombre Don de un ángel guitarrero Desanta todos sus sueños Trepándose en tu silencio Desanta todos sus sueños Trepándose en tu silencio Pedazo diario del tiempo, que tantas veces buscamos Dorada ilusión del alma, enciéndese en tu mirada Muchas gracias, muchas gracias Bonito, bonito cantan, eh Espíritus que resumen la voz de mi tierra Y llegamos al último bloque del programa de hoy Pasa volando el programa, ¿no? Y bien, bueno, este es el bloque, como ustedes saben, que le dedicamos a La Chacarera Y a difundir, promocionar esta campaña para que en algún momento La Chacarera sea Declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad Para ello, nos dejó este mensaje la querida Roxana Carabajal Y luego disfrutaremos de un rejunte de Chacareras Buenas, ¿qué tal? Les habla Roxana Carabajal Y como siempre, componiendo mi alma Para que nuestra amada Chacarera forme parte del universo Teniendo en cuenta que es nuestra raíz de nuestra tierra antigua, mineral Y grandiosa en Santiago del Estero Este ícono de nuestra tierra santiagueña Tiene que ser patrimonio universal de todos los tiempos Porque viene de una tierra antigua De una tierra que ya sabemos todos Que nos da la vida, que nos da el amor Que nos da la felicidad Y que nos da toda la parte de la hermandad Y el amor de todos los pueblos Que así sea, mis hermanos Apoyemos a nuestra Chacarera por siempre En nombre de Carlos Carabajal Y de todos los próceres que le han dado Vida y trascendencia al arte nativo santiagueño Un gran abrazo Y que anden muy bien todos Salud para todos y todas ¡Gracias! 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 Abriendo la noche Borrando fronteras Con su corazón de bombo Camina la chajajajaja Se amacan el viento Contempla los mares Pregunta con una copla Por sus hermanos de sangre La tierra que es madre, le dan los sonidos Sabores y sin sabores, se quedan en los cantos Abriendo la noche, borrando fronteras Con su corazón de voz, camina la chacarera Ya su acuña en los pianos Con su corazón de voz, camina la chacarera Con su corazón de voz, camina la chacarera Marito, Marito, Marito Marito, Marito, Marito Marito, Marito, Marito Son mi referencia, la miel y la arena Un patio y un agro robo, mi bala de luna llena Salí tres plateados, chimpacos calientes, violiñas de salamanca y el bailarín diferente. Ciudades lejanas, dominos del alma, en el puerto de unos ojos llamando a nuestra casa, abriendo la noche, volando fronteras, con su corazón de bobo caminar a la chacanera. Fuertes los aplausos para un gran amigo. Yaya Acuña, más fuerte el aplauso. Hay un diablo bombisto en el sol, encendiendo el compás. Pudo se atender el calor, agobiando el portán. Taloneando su burrito va el changuito a buscar en el río el sudor que dejó tanta en el quebrachar. En la siesta de enero el hacha del enepical, deprimiendo el monte sin piedad para arrancarle el pan. En la copa de mi boca, Santiago escopla caliente, dame un trago de tu planta bar, que las quiero mojar. Un enero amarillo cubrió el campo y la ciudad, quien pudiera moler y amasar esa siesta triga. Bajo un cielo desnudo la savia, al árbol lo va, la semilla envejece y la sed me pasea el animal. Y maníngatizando el calor, lo vuelve a lombrizar, pa' que vayan a más a buscar un alivio fomás. En la copa de mi boca, Santiago escopla caliente, dame un trago de tu carnaval, que las quiero mojar. En la copa de mi boca, Santiago escopla caliente, dame un trago de tu carnaval, que las quiero mojar. En la copa de mi boca, Santiago escopla caliente, dame un trago de tu carnaval, que las quiero mojar. La criollita es santiagueña para aliviar a los del frío Le teje un pocho pampa al payador perseguido Allá por Barranca y por Salabina La humilde con la olvidada le busca guarida Allá está rogando guarpa por los caminos del mundo Con una copa por la luz abarcando los cuatro rumbos Que Dios lo bendiga, lo tenga en la gloria Por tantos recuerdos lindos y por su memoria Un arriero solitario pasó por Altamirano Con un silbo nostalgioso en busca de sus hermanos Arriendo su pena por no encontrarlo Se fue yendo despacito en el pago emprendiano Se viene clareando el día por ese rojo colorado La cestina de Churquis estrella un rayo cortado Despierta la jañera con la guanchaqueña San Francisco de Chayar también Santa Elena Un aire de Buenos Aires le dio su canto de viento Y se durmió en una huella en un estilo sin tiempo Allá en Fergavino, tal vez Santa Rosa Solora toda la papa en una bordo ¡Sólo bueno! Allá está rogando la tabulpa por los caminos del mundo Con una copa por la luz abarcando los cuatro rumbos Que Dios lo bendiga, lo tenga en la gloria Por tantos recuerdos lindos y por sus memorias Viene en alto el aplauso, señoras y señores Para el gran trovador que esta noche ha dicho presente de esta forma Y llegamos al final del programa de hoy Espero que lo hayan disfrutado Espero que hayan disfrutado de las chacareras que les propusimos Y ustedes también pueden hacer lo suyo desde sus espacios Desde sus redes sociales Compartan chacareras en lugar de otros ritmos Para que en algún momento el ritmo de la chacarera Llegue a todos los puntos de nuestro universo Así que bueno, nos despedimos No nos queda más tiempo Hasta la próxima semana Donde si Dios lo permite nos encontraremos Con mucha más chacarera Mucho más folclore Mucho más espíritus de mi tierra Salud amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!